La Bajaña de Arambucó La Bajaña de Arambucó La Bajaña de Arambucó La Bajaña de Arambucó Senegal de Glúlén Maui y Suleiman Se ande ambi Se le daba el que sale Porras, hoy no aqtabi waklen daubu yarutey darajamuko waklen suleiman jay darajamula waklen daubu yarutey darajamuko waklen suleiman jay darajamula sene stone waklen suleiman jay darajamula klare y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!